Cruzar estaremos poniendo los profesionales con las profesionales, las infantiles con las infantiles, así ves, va a estar por categoría y espero que nos apoyen porque las cosas grandes no nacen grandes, las cosas nacen pequeñitas y fíjate como la Biblia habla de las semillitas de mostaza y es uno de los árboles grandes, así mismo pensamos que este festival que ahora comienza, así como algo pequeño pues también debe llegar a ser un festival grande. Claro que sí, es exactamente bueno, invitar a toda la gente es solo para mujeres el concurso, ¿cierto? Sí. Solo para mujeres. No más para mujeres. No más para mujeres. Así que ya saben, tienen que estar muy pendientes en la otra entrada, vamos a tener a dos de las participantes. Perfecto. Oye, mira, mira. Esa monita linda que te echa de la cabeza. Ella va a ser una de las que va a estar con nosotros ahorita. Yo te regalo mejor, yo me voy de aquí cuando es como eres tan bonita. Bueno, listo, muchísimas gracias a usted por haber venido y bueno, por esta excelente labor que está realizando. ¿Cómo estás? Hola, Vane, ¿cómo has pasado? Bien. Bueno, ya que quisiste. Ya que Mariano nos llevó. Claro que sí. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en este homenaje que se le realiza a Patricia Pera? Bueno, en cuanto he hablado con Mariano, soy una figura importante entre ellos porque ya yo he grabado. Ya eres profesional. He trabajado con Esmeraldo Orozco. Ajá. Y entonces más que todo lo hago por seguir esa anfitriona que nos dejó un vacío y ese vacío lo vamos a llenar. Y estoy aquí apoyándonos también a ellos, uniéndonos con todas las mujeres y echando para adelante el vallenato porque este año sale una voz femenina del vallenato. Claro que sí, una voz femenina. Oiga, representarnos además de que la música que tanto queremos, ¿por qué no puede haber una voz femenina? Claro que sí, sino que hay es talento. Claro que sí, así como tú. Quiero que me cuentes de tu talento, de tu música, desde hace cuánto cantas, cómo fue que te gustó el vallenato y por qué no otro género musical. Bueno, te cuento que eso es como extraño. Yo comencé cantando baladas. De un momento a otro me encontré con la manager de las diosas del vallenato. Me dice, venga acá, me gusta tu voz. Cántame un vallenato cualquiera. Y yo cogí y le canto un vallenato y me dice, venga acá, yo quiero que tú toques conmigo. Y me metió como corista de Esmeraldo Orozco. Comencé como corista. Un día cualquiera me dijo, cantas una canción. Sin practicar y sin nada. Yo me quedé así de, ¿cómo no ensayamos? Te la cantas. Bien, perfecto, va. Y de ahí quedé como voz líder del grupo de las diosas del vallenato. Mejor dicho, una oportunidad, como decía el maestro, hay que empezar desde lo más pequeño para poder llegar a lo más grande. No, definitivamente un gran talento. Bueno, pero hablemos de tu trabajo discográfico para que de una la gente te conozca y sepa quién eres y todo eso. ¿Qué canciones has grabado y cuéntanos un poquito de ellas? Por acá me pasan el CD. Aquí está, muchas gracias. Ajá, cuéntanos. Bueno, te cuento, ese CD tiene dos temas espectaculares. Seguimos con la misma línea de Patricia, por lo que somos mujeres. Entonces no queremos buscar como canciones ordinarias, muy brucas, sino más que todo sentimentales, cantándole al amor. Y ahí tenemos una canción muy especial que se llama La Dueña. La dueña. La primerita del CD. La dueña. Bueno, La Dueña se trata de que yo cuido a mi hombre, ese hombre es mío y nadie me lo toca. Y lo hago respetar aquí donde sea. Claro. Que lo ponga cualquiera, ese es mío. Hay muchos libres, vaya a buscar otro que esté libre, pero ese es mío. Bueno, Karen, yo quiero que por favor tú me cantes un pedacito de La Dueña. Claro que sí. Si no es mucho pedir, yo sé que la gente de Cartagena quiere conocer tu voz. Bueno, yo les voy a cantar un pedacito porque los quiero invitar a este gran homenaje que se le va a hacer a Patricia. Y esto va a ser un abre bocas. Allá lo van a escuchar completicas todo el trabajo que tengo acá en el CD. Claro que sí, a ver el abre bocas. Soy la dueña de su amor, ¿por qué razón? Tiene hacerle sombra lo que no es para usted. Aquíétese por favor, piense mejor. Que él tiene su compromiso, soy su mujer. Si está buscando lo que no se le ha perdido. Soy muy estricta con lo que me pertenece. Si está pensando vacilar con lo que es mío. Tiene su dueña, yo cuido mis intereses. Oiga, me gustó la canción. ¡Un aplauso! Además, Karen, porque la verdad, yo creo que está la canción para dedicar, pero perfecta. Está perfecta para dedicar. Un éxito. Sí, y hablemos un poquito de Sin Ti, me muero. ¿Esa canción de quién es? Esa canción la compuso un acordeonero que me acompañaba en Barranquilla, Jairo Zagarra. Un excelente acordeonero. La compuso y me dice, Karen, esta canción quiero que la graves tú porque te quedas especial para tu voz. Y bueno, perfecto, vamos a ensayarla. Esa canción trata más o menos como ya de desilusión, como que ya tú me dejaste, pero yo aún te sigo esperando, aún te pienso de día, de noche, y a Dios lo pongo por testigo de eso. Bueno, entonces hay dos canciones para dos gustos diferentes. Exacto. Y van a seguir creciendo y van a ver a Karen por muchísimo rato. Bueno, yo quiero que por favor invites a la gente de Cartagena a que se une este homenaje a todas las niñas, a las jóvenes y todas las mujeres en las diferentes categorías para que se unan. Y bueno, todos. Venga, salga la voz de la mujer ballena. Claro que sí. A ver. Yo más que todo como participante, quiero ser una anfitriona de todas estas chicas que quieran seguir el género vallenato. Así no sea un solo grupo que salgan, puede salir varios grupos, sería perfecto. Y los quiero invitar para que se inscriban, las inscripciones están abiertas, hasta el mismo 19, lleguen que los vamos a recibir a todos con los brazos abiertos. Bueno, ¿a dónde pueden llegar? ¿Este es el teléfono? Sí, el teléfono está apareciendo en pantalla. Ah, bueno. Ahí está el teléfono para que todas las categorías, únicamente tiene que gustarle vallenato, que se le mida a montarse una tarima sin miedo a cantar vallenato. Todos están invitados, todas las chicas. Es una muy gran oportunidad, definitivamente. Bueno, nos vamos con videitos, ¿cierto, DJ? Y ya volvemos con Control Cartagena y muchos más invitados. Ustedes esperen. Un tema de honestidad.